Viste, es que cada vez más esplendida. Bueno, y bienvenidos al Pelirrojos Club. ¿Es así? Esa bien. ¿Cómo están? ¿Cómo bien? Díganme los nombres. ¿Brisa? Ah, Julia. Julia es lo más... No, no, mirá lo que se le acordó. No, no, no. Nazarena. Alejandro. Omar. Germán. Ezequiel. Ok, no me voy a acordar de él. Pero... Omar, 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 el fundador. ¿Vos sos el fundador en el 2013? En el 2013 fue en noviembre la primera reunión que hicimos. Sí. Y ahí fue cuando congregamos más de 100 Pelirrojos todos juntos acá en Buenos Aires. Porque esta idea viene de Europa. ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo surge la idea de hacer el Pelirrojos Club? ¿Por qué? Resulta que en el 2006 una periodista de la National Geographic dijo que nos íbamos a extinguir. Que dentro de 150 años íbamos a... no íbamos a estar más. ¿Pero se dedico como con datos genéticos reales? No, la verdad se equivocó esta periodista y después de unos años los científicos lo desmintieron. Pero en el mientras tanto, bueno, nos sentimos movilizados y empezamos a formar estas redes. Las primeras redes se empezaron a formar en Europa. Tal es así que un periodista fotógrafo holandés puso un aviso en el diario diciendo que se solicitan personas pelirrojas presentarse en la plaza de Breda, Holanda, para sacarse una foto. Bueno, concurrieron más de 1.600 Pelirrojos todos juntos. Y esa fue la foto con mayor cantidad de pelirrojos que se sacó en la historia. Esa foto está en Guinness como, bueno, una de las fotos más grandes de los colorados que hay. Eso fue un 7 de septiembre. A partir de ahí se denominó el 7 de septiembre como el Día Internacional de los Pelirrojos. Sí. Ah, y estamos viendo la foto. ¿Es esa la foto de ese día? ¡Wow! Esa es de ese día, sí. No, no, no. Impresionante. Bueno, eso se extendió, se empezaron a tejer distintas redes en varios países, porque, bueno, obviamente nos sentimos movilizados por esto que había dicho la periodista, que por suerte después se desmintió, bueno, pero sirvió como disparador como para empezar a reunirnos. En Italia se reúnen Rositalia. La tercera semana de mayo. La tercera semana de mayo, acá tenemos un embajador. Además de ser rey Germán de Pelirrojos Club de Argentina, es embajador. Bueno, tengo contacto con la gente de Italia y de vez en cuando comunicamos con ellos. Ellos se organizan todos los, este, el tercer domingo de mayo y se juntan en la plaza de Milán, del Duomo. Ajá. Bueno, eso es una historia que viene desde la antigüedad. Ah, viene desde la antigüedad. Sí. Pensé que era algo más, viste, de la gente de ahora. Es un poquito esa pavada que... Es una, bien dicho, es una pavada de gente que, al menos en ese tema, tiene un grado de ignorancia que lo sigue repitiendo. Claro. Lo repite por tema, como así repiten un montón de otras cosas. Sí. Te lo voy a contar breve y rápido porque resulta que en el antiguo imperio romano, en un momento de expansionismo, los romanos quisieron conquistar los pueblos del noreste de Europa. Sí. Y quisieron atacar a estos pueblos, que después los llamaron bárbaros. Sí. Que esos pueblos eran generalmente vikingos y muchos de ellos eran pelirrojos. Entonces, cuando fueron los romanos para allá, se dieron cuenta que no podían. ¿Por qué? Porque estos vikingos eran muy fuertes y la mayoría eran colorados muy grandes y que, bueno, la verdad que los pelirrojos estos los destrozaron, los masacraron. Entonces, era ojo, porque si te cruzás con un pelirrojo, estás en el horno. Claro, exacto. Era lo que vikingos. Viene por ahí el tema. Claro. Y además que le tenían miedos porque estos bárbaros se vestían con nosamentas de animales, tenían armas. Claro. Y cuando volvieron derrotados, los generales, para justificar la derrota ante el emperador, le dijeron que los bárbaros estos eran poseídos por el mismo demonio, que tenían armas del mismo Satanás y que cuando veían algún bárbaro o algún pelirrojo, decían que iba a suceder cosas malas. ¿Por qué? Porque le habían jurado venganza a los bárbaros esos. Tal es así que empezaron las invasiones bárbaras. Es verdad, claro. ¿Y el Colorado Oliverman forma parte del club de pelirrojos o no? Es miembro del club, sí, es miembro honorífico. Sí, el colo es un genio, sí. Lo fuimos a alentar cuando estuvo bailando. Claro, porque sufría mucho esto del tema de que... Claro. ...de que Jetta, de que no sé... Pero, si podemos, lo acotamos un poquito. Sí. ¿Por qué acá en Argentina se dice eso? Que la verdad que no queremos mucho decirlo porque sucede acá en Argentina. Ah, ¿en otras partes del mundo no? En otras, en muy otras, en pocas partes del mundo. En otras partes del mundo, como en Oriente o en Egipto, los faraones, había faraones que eran pelirrojos y eran considerados semidioses. En China, el colorado es considerado al revés de la buena suerte. Claro. Lo que vengo a decir es que los colorados no somos ni más ni menos que como cualquier otra persona. Claro. Y no es que damos mala suerte o buena suerte como el gato negro, una escalera, unas pavadas como esas. Yo tengo un gato negro y cada vez que viene la gente acá se me dice, no, se me cruzó el gato. Y a mí se me cruza todo lo de mi vida, varias veces, porque mi gato es herida. Nicole, vos que sos mascotera, sabrás que en los refugios los animales que son menos adoptados son los negros. Por una cuestión, los perros y los gatitos negros son los que menos adoptan. Y los gatos naranjas son los más buscados. ¿Viste? Los pelirrojos. Tengo un gato colo. Claro, ¿verdad? Tengo un gato colorado. O chatrán. Claro, sí. Claro, el gato colorado. ¿Existe el Día del Orgullo Pelirrojo? Bueno, eso es una variante que surgió en Estados Unidos y, bueno, sí, el Orgullo Pelirrojo. Acá también, además de tener registrado Pelirrojos Club, tenemos registrado Ginger Prye, orgullosamente colo. Porque la verdad que somos muy poquitos, somos menos, acá en Argentina, menos del 1,5% de la población y somos edición limitada, eso es lo que decimos. Entonces, lo vivimos con orgullo. Ah, está bueno. ¿Hay así un día que se juntan todos los años en un lugar? El 7 de septiembre, más menos, sábado posterior. Depende si cae el Día Ávil o... Si el 7 de septiembre cae el jueves, lo festejamos el sábado. Vienen colos de otras provincias, de países limítrofes, del interior de Buenos Aires. Sí, somos un montón. ¿Y ustedes qué sienten? ¿Viven esto de la mirada ajena o no? Sí, siempre llamamos un poco más la atención. Pero es por el obvio color de pelo. Claro. Pero yo no creo que es lo de la mala suerte y eso por lo menos a mí no me tocó vivirlo. No, por supuesto que. Pero sí se acercan muchos nenes al... ¿No les tocó? Porque vieron... Ah, te lo... Esperá, perdón. Porque hay gente que se toca como un... Sí. Se toca de una tita, un huevo. Exacto. ¿Te ha pasado en un boliche? En una pavada. Capaz te cruzas dos veces a la misma persona. Con gracia. Ah, te reí. Como diciendo... Tal cual, porque... El tema no es tanto como por nosotros que ya somos adultos, lo tenemos superado. Más que nada por los chicos. Los chicos sufren muchas madres, vienen con las preguntas estas, mi colorado lo cargan y qué puedo hacer y bueno, lo que le decimos es tratar de darle un poco de que se defienda, que tenga valentía y así como lo cargan a él, también los cargan a los demás. Es decir, vos sabés que los chicos son crueles y te cargan por cualquier tema. Sí, que el gordito, que el cuatro ojos, eso es algo que existe siempre, ¿no? Que sí, que no es lindo y que no se puede frenar. ¿Es cierto que Marilyn Monroe era pelirroja? Sí. ¿Que la mandaron a teñirse? Claro. ¿En serio? Era pelirroja. Es cierto. No te puedo creer. Sí. Y para Cleopatra, me estoy enterada, para mí Cleopatra era como remorocha, ¿viste? Era como remorocha de... ¿Era pelirroja? Pelirroja también. Bien, eso lo podés chequear en pelirrojos.org, podés chequear un montón de datos y te puedo nombrar un montón... Yo dije que la producción tiró cualquier fruta acá. No, sí. Pero pelirrojos famosos a través de la historia... ¿Qué era peluca lo de Cleopatra? Lo que pasa que en esa época, todas las pinturas, todo el make-up, dicen que se inventó en Egipto, porque por el sol y por todo lo demás, entonces se pasaban jena por todo el pelo, todo el lado, entonces se tenían de cualquier color, pero en realidad dicen los arqueólogos que era pelirroja que se encontraron. Guau, qué loco. Después Cristóbal Colón, Galileo Galilei, William Shakespeare, Oscar Wilde... Le puedo nombrar el almirante Brown, el héroe nacional. Napoleón Bonaparte, tengo acá Van Gogh. Van Gogh. Elena de Troya, ¿era pelirroja? Elena de Troya, sí, muchos... Es una de las mujeres más lindas que han existido en la historia, ¿no? Sí, sí, la reina Isabel. Bueno, en Estados Unidos varios presidentes fueron pelirrojos. ¿Y para un pelirrojo no hay nada mejor que otro pelirrojo o no? No, nosotros, la verdad que desde que surgió Pelirrojos Club nos empezamos a saludar un poco más, no sé si les pasa a ustedes porque antes... Entre pelirrojos así por la calle que no se conocen, pero... Y los gastamos al club también. Claro. Los gastamos al club. Necesitamos aumentar el número. Claro, ¿cuántos son? Acá tenemos hasta la cuenta de hoy 18.000 seguidores. Ah, un montón. Claro, que no todos... Seguidores. Seguidores. Seguidores, sí, que no todos son pelirrojos, pero hay muchos de ellos que son o las novias de los pelirrojos o las madres... Familiares y todo, sí. ¿Tolola, tenemos mensajes para los chicos? Sí, mirá, justamente los estaba escuchando y hay un mensaje que nos envían que dice qué bueno tenerlos esta tarde, chicos. Soy Marta de Recoleta y tengo una hija de 7 años, pelirroja. Desde que nació tuve que luchar con la discriminación que sufre por su color de pelo. ¿Cómo manejan ustedes este tema? Besos para todos. Bueno, a ver de los chicos quién puede responder o de las chicas. ¿Qué consejos dan en esos casos a estas madres que sus hijos padecen el bullying por el color de pelo? El bullying igual lo sufren todos porque tienen anteojos, porque son más gorditos, más altos, menos altos. Pero ustedes desde este lugar, ¿qué le dicen a esta mamá? Que disfrute de su nene y que le cuente a su nene que es súper especial y que lo van a mirar siempre a ella. Claro, en teoría somos todos iguales. Que no llame la atención. En el grupo tenemos un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp y nada, lo único que nos une es el color de pelo porque cada persona somos todos diferentes. Sí, claro. Sus gustos, unos bailan, otros cantan y es hermoso. A mí, no sé, yo conocí al grupo por... Por ahí que le marque esto, ¿no? Lo lindo de ser edición limitada. Sí, obvio. De tener esta... Y conocemos un montón de gente hermosa y no somos diferentes, no tenemos nada raro. Así que nada, que lo tome con mayor normalidad. Autoestima, básicamente lo que les recomendamos. Alimentar la autoestima, ¿no? Exacto, que lo hagan fuerte, que lo hagan seguro de sí mismo. Totalmente. Porque, bueno, obviamente que lo van a cargar por cualquier cosa, si fuese o no fuese. Claro. Claro, obvio. Siempre encuentran algo. Sí, obvio. Claro. Es así. Entonces eso, fortalecer la autoestima y darle valor, ¿no es cierto? Totalmente. Me encanta la visita de hoy, dicen por aquí. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte del Club Coco de Palermo? Salpente. Salpente rojo. Salpente rojo. Salpente rojo. Salpente rojo. Salpente rojo. Salpente rojo. En realidad, también vale la aclaración, porque muchos nos dijeron, tuvieron que hacerse un club para reunirse entre ustedes y autodiscriminan. No, en realidad no somos sectarios, somos gregarios, nos congregamos, por eso lo que decimos es que somos una comunidad de personas pelirrojas, ejida en las redes sociales modernas, que todos conocemos, pero festejamos San Valentín, San Patricio. La primavera. Todo la primavera. En el Instagram. Tenemos Instagram. Todas las redes sociales, arroba pelirrojosclub. De hecho, este domingo nos encontramos en... ¿En dónde? En el Rosedal. En el Rosedal de Palermo. Sí, sí, sí. ¿A qué hora? A las 2. ¿2 de la tarde? A las 14 horas. Así que pueden venir todos. ¿Cuál es? ¿Cómo pueden participar? Viniendo, conociéndonos. Y si pueden, traigan algún colorado. Al colo, la colo. Bueno, chicos, un placer. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a vos. Un placer. Gracias por invitarnos. Un placer. Ay, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa cortita y ya volvemos con más tardes. Muchas gracias. Estamos de vuelta y te cuento que si querés... Gracias.